Encuentre intersecciones, extremos locales, intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y grafique la función f de x igual a menos x al cubo más 5x al cuadrado menos 3x más 1. Las intersecciones o cortes con el eje x de la función que nos dan se obtienen haciendo la función igual a 0. Si esta expresión la igualamos a 0 tenemos una ecuación de tercer grado que no puede resolverse por factorización o por métodos algebraicos. Usamos una calculadora para encontrar las soluciones y obtenemos los siguientes resultados. x igual a 4.36 y x igual a 0.32 más o menos 0.36i. Es decir, una solución real y dos soluciones complejas. Como nosotros vamos a trabajar en el mundo de los reales, estas soluciones complejas las descartamos y nos quedamos únicamente con 4.36 que será entonces la intersección o corte con el eje x de esta función. Y para obtener el corte o la intersección con el eje y, entonces hacemos x igual a 0. Ese sí lo podemos sacar mentalmente. Si x se convierte en 0, esos tres términos se eliminan y nos queda 1. Por lo tanto, el corte con el eje y, con el eje vertical del plano cartesiano, ocurre en el valor 1. Bueno, vamos a obtener la primera y segunda derivada de la función que nos dan. Entonces, la primera derivada, f' de x, será menos 3x al cuadrado más 10x menos 3. Y la segunda derivada, será la derivada de esto, es decir, menos 6x más 10. Tenemos entonces primera y segunda derivada. Para encontrar los puntos críticos de la función, debemos tomar la primera derivada e igualarla a 0. La primera derivada nos dio menos 3x al cuadrado más 10x menos 3 y esto queda igualado a 0. Y se nos forma una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Resolviendo esta ecuación, por cualquier método, por factorización o por la fórmula cuadrática, obtenemos las siguientes soluciones. x igual a 1 tercio y x igual a 3. Quiere decir que estas son las abscisas de los puntos críticos de nuestra función. Recordemos que los puntos críticos son aquellos puntos donde la gráfica presenta recta tangente horizontal. Para saber dónde la función es creciente y dónde es decreciente, vamos a hacer el análisis del signo de la primera derivada. Para ello trazamos una recta que represente el dominio de la función. Como la función original es una función polinómica, es un polinomio de tercer grado, entonces su dominio será el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Esta recta representa los valores que puede tomar la x. Y vamos a marcar en ella los valores de x, es decir, las abscisas, donde tenemos puntos críticos. Recordemos que ellas fueron 1 tercio y 3. Entonces se nos van a formar 3 intervalos donde tenemos que analizar el signo de la primera derivada. Entonces lo que hacemos es seleccionar un valor de x en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, vamos a utilizar en el primer intervalo el 0, x igual a 0. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, un número que esté entre 1 tercio y 3, podría ser el 2. Y acá, un número que esté más allá del 3, puede ser el 5. Cada uno de esos números debemos reemplazarlos en la primera derivada. Entonces, si el 0 lo reemplazamos en la primera derivada, eso nos da menos 3, por ejemplo. Si acá reemplazamos el 2 en la primera derivada, eso nos da 5, resolviendo. Y si reemplazamos el 5 en la primera derivada, eso nos da menos 28. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer intervalo, la primera derivada nos dio negativa. En el segundo intervalo, la primera derivada nos dio positiva. Y en el último intervalo, la primera derivada nos dio negativa. Entonces, esto significa que en esta zona la función será decreciente, en la siguiente será creciente, primera derivada positiva. Significa que la función crece y acá nuevamente decreciente. Esto nos permite ya establecer de qué clase son nuestros puntos críticos. Si nosotros llamamos el punto crítico 1, donde está la abscisa 1 tercio, podemos deducir que aquí tenemos un mínimo, porque la función decrece y después crece. Entonces tenemos un mínimo. Y si llamamos punto crítico 2, a la abscisa 3, entonces allí podemos asegurar que tenemos un máximo. Porque vemos que la función crece y después decrece. Para averiguar dónde hay puntos de inflexión en la gráfica, debemos tomar la segunda derivada e igualarla a cero. La segunda derivada nos dio menos 6x más 10. Esto lo igualamos a cero y tenemos una ecuación de primer grado que vamos a resolver. Pasamos el 10 negativo al otro lado, despejamos x, nos queda menos 10, dividido entre menos 6, y simplificando nos queda 5 tercios positivo. Eso significa que en la abscisa 5 tercios tendremos punto de inflexión para esta gráfica. Recordemos que punto de inflexión es aquel donde se presenta cambio de concavidad en la función. Para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, entonces debemos hacer el análisis del signo de la segunda derivada. Nuevamente trazamos una recta que simbolice el dominio de la función, es decir, todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, valores de x, y en ella vamos a localizar el valor donde tuvimos punto de inflexión, la abscisa 5 tercios. Y entonces tenemos dos intervalos para analizar. Vamos a escoger entonces un valor de x de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, un valor de x comprendido entre 5 tercios y menos infinito podría ser el cero. Y por acá, un valor más allá de 5 tercios podría ser, por ejemplo, el 3. Vamos a reemplazar entonces en la segunda derivada cada uno de esos valores escogidos. Por ejemplo, si reemplazamos el 0 aquí, nos da 10. Y si reemplazamos en la segunda derivada, el 3, este valor, nos da menos 18 más 10, es decir, menos 8. Conclusión. Aquí la segunda derivada, en esta zona, es positiva, y acá la segunda derivada es negativa. Esto significa entonces que en este intervalo la función será cóncava hacia arriba y en esta zona será cóncava hacia abajo. Recordemos, segunda derivada positiva es concavidad hacia arriba de la función original y segunda derivada negativa, concavidad hacia abajo en la función original. Aquí vamos a recopilar los valores de x que obtuvimos en las etapas anteriores. Es decir, los valores de x de los puntos críticos y del punto de inflexión y vamos a reemplazarlos en la función original para encontrar sus respectivas ordenadas para formar los puntos que después vamos a llevar al plano cartesiano para construir la gráfica de la función. Entonces tenemos un tercio, que fue donde tuvimos el punto crítico 1, 5 tercios, donde tuvimos punto de inflexión y 3, donde tuvimos el punto crítico 2. Reemplazando un tercio en la función, nos da 14 veintisieteavos que aproximadamente equivale a 0.52. Reemplazando 5 tercios en la función original, nos da 142 veintisieteavos que es aproximadamente igual a 5.26 y reemplazando 3 en la función original, nos da 10. Entonces tenemos abscisas ordenadas, es decir, ya tenemos los puntos, las parejas que vamos a llevar al plano cartesiano a continuación. Finalmente, vamos a realizar el bosquejo de la gráfica de la función ubicando los puntos que encontramos en el análisis, es decir, el punto crítico 1, punto de inflexión y punto crítico 2, además de las intersecciones con los ejes. Por ejemplo, habíamos encontrado que la intersección con el eje vertical era 1 y que la intersección con el eje horizontal estaba en 4.36 aproximadamente por aquí. Bien, entonces vamos a localizar el punto crítico 1 que es la coordenada 1 tercio coma 14 veintisieteavos. 1 tercio está por aquí. 14 veintisieteavos dijimos que era aproximadamente 0.52, es decir, como por aquí. Allí tenemos el punto crítico 1. Luego, el punto de inflexión, abscisa 5 tercios, ordenada 142 veintisieteavos, es decir, aproximadamente 5.26. Entonces subimos hasta 5.26, como por aquí. Y punto crítico 2, coordenada 3 coma 10. 3 en el eje X, 10 en el eje Y. Entonces donde se encuentran, es decir, aquí nos da la coordenada del punto crítico 2. Bien, ahora vamos a unir estos puntos con una curva suave para bosquejar la función que nos dieron. Y también debemos dar cumplimiento a lo que encontramos en el análisis. Por ejemplo, de menos infinito a 1 tercio, que era el primer punto crítico, nos dio que la función era decreciente. Entonces, más o menos, viene como desde por allá, pasa por este punto y llega a este. Bien, luego, desde 1 tercio hasta 3 debe ser creciente, pero la curva debe llegar al punto de inflexión, es decir, más o menos aquí. Y vemos que allí tiene la concavidad hacia arriba, tal como nos dio en el análisis de las concavidades. Recordemos que desde menos infinito hasta 5 tercios nos había dado segunda derivada positiva, es decir, gráfica concava hacia arriba. Seguimos subiendo hasta el siguiente punto crítico, más o menos así, hasta llegar a este punto, donde se presenta cambio de concavidad, porque aquí tenemos punto de inflexión, y después unimos este punto con este, entonces más o menos, algo como así, y aquí continúa la gráfica de la función. Entonces, allí tenemos el bosquejo de la curva. Entonces vamos a marcar los puntos principales. Tenemos este punto crítico 1, que se clasificaría como un mínimo relativo o mínimo local. Recordemos que en el análisis de intervalos donde la función crece y decrece, habíamos encontrado que el punto crítico 1 correspondía a un mínimo, porque la función era decreciente y después creciente. Este es el punto crítico 2, que corresponde a un máximo local o máximo relativo, tal como nos había dado en el análisis anterior. Y aquí tenemos el punto de inflexión, que es esta coordenada, el punto donde se presenta el cambio de concavidad en la función. Bien, este es entonces el bosquejo de la gráfica, y de esta manera terminamos nuestro ejercicio.